Es cierto que mi mundo llegó a acabar Sin nadie en que pueda sostenerme aquí Hoy quiero verte llorando, prefiero sufrir A verte sufrir a ti ¿Cómo te perdí? Una linda yo sé que mentí Y el daño yo te lo hice así Lamento todo lo que fui ¿Cómo te perdí? Una linda yo sé que mentí Y el daño yo te lo hice así Lamento todo lo que fui Sigo mal Sé que esto baby va a terminar Ahora ya en tu veo frente al terminar El amor ya se nos tuvo que pasar Sigo mal Aún te espero aunque no te vea pasar Mis recuerdos se quedarán en mi altar Está aquí si me termina de matar Yeah, 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 yeah Quiero tu perfume En mi almohada pensando que yo te tuve Sin haberme dado cuenta tu actitud y es que Me muero por vos No me sirve el adiós Sigo todo de mí Esforzando mi voz ¿Por qué te quiero aquí? Vuelve Vuelve Que me muero Vuelve Que me muero No sé qué pasó No sé qué pasó Si tú me perdiste a mí Oye fue que te perdió Todo se acabó Todo se fumó Ella se fue de mi vida No se lo llevó Y ahora te oye aquí Pensándote Recordando esos momentos Como si fuera ayer Y no perdí a seguir Completamente Así que solo ven y rescátame Pensándote Hice esta canción Escribiéndote En mi verso de amor Todo se fumó Todo se terminó Nuestro amor se acabó Se acabó Se acabó el amor Baby, termino Parto de los dos Fue el que se cerró Y vuelve Te lo pido Vuelve Yeah No veo seco Dame el dieciocho No veo seco No veo seco No veo seco No veo seco Gracias por ver el video.